Fin de semana es estar muy enterados y muy atentos a toda la industria del automóvil, por eso está con nosotros Luis Somoano de Doral Lincoln, lo saludamos, él es padre me imagino también. Luis, buenos días. Buenos días, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos por ahí? Yo me imagino que usted es padre también, ¿no? Sí, soy padre tres veces, así que eso es un problema serio, ¿no? No, qué serio, tú recibes tres regalos, más es el de tu esposa, recibes cuatro. Claro que sí Luis, pues felicitaciones de antemano y hablemos un poquito con los oyentes en la hora de las damas que nos están escuchando. Vea, a propósito de eso Luis, usted que vive en ese mundo del automóvil, usted sabe que finalmente muchas de las decisiones que se toman en la compra de automóviles dependen de las mujeres, ¿no? Bueno, fíjate, te voy a dar un dato curioso. En Lincoln, que era una marca históricamente que los hombres eran la mayoría siempre comprándolo, pues eso ha revertido. Y ahora las mujeres son un 54, por lo menos en el negocio de nosotros, en Doral Lincoln, un 54% de los compradores de Lincoln nuevos. Eso dice muchas cosas. Número uno, que bueno, estamos en un mundo más, vamos a decir, más igual, ¿no? Donde todo el mundo toma una decisión, pero también el tipo de carro que estamos haciendo, pues me imagino que las mujeres se sientan a gusto con él. Así que eso es una tendencia en la industria del automóvil completo, pero específicamente en la marca de nosotros. Nosotros hemos visto un cambio grandísimo en los últimos cuatro o cinco años. Ha sido, la verdad, que bien diferente a lo que hacíamos antes. Antes esto era una marca totalmente dominada por hombres. Una pregunta en cuanto a la parte de lo que viene siendo papá y los regalos de papá. Por ejemplo, yo pudiera comprarle a mi esposo, pues al papá de mis hijos, un vehículo. ¿Sería prudente que yo, bueno, lo haga todo y lo compre y luego del segundo mes él lo continúe pagando? No, yo le estoy regalando por lo menos el primero. Bueno, lo puedes hacer, pero siempre a la hora de comprar un carro, el comprador tiene que estar presente porque una persona no puede firmar por la otra. Pero sí, lo hacemos mucho. Hay personas que vienen a una sorpresa, compran el carro y después cambiamos todos los papeles a nombre de la persona que se compró el carro. Se hace de muchas formas, sí, claro, definitivamente. Y que el hombre pague siempre, eso es importante. Luis. Yo tengo una pregunta que es una curiosidad. Luis, ¿cuál es el tipo de carro que las mujeres compran más? Bueno, antes, fíjate qué curioso, antes, hace, vamos a decir, hace 12, 15 años, eran los minivans. ¿Te acuerdas de aquellos famosos minivans que la Toyota tenía, la Honda, la Ford, la Chevrolet? Horrible. Eso ha desaparecido. A una mamá, lo peor que tú le puedes decir es que compre un minivan porque si quiere, quiere en ese momento tener una disputa contigo. Realmente, ahora las mujeres, el vehículo de preferencia normalmente son los famosos SUV, que son estas camionetas de tamaño mediano que tienen un espacio, tienen básicamente un espacio grande, pero también se sienten que la ayuda con el look, ¿no? La hace más segura, la hace más fuerte y ya la época del minivan se ha quedado muy rezagada. Ahora son los SUV, en el caso de nosotros los MKX, los MKC, esos son los carros de preferencia de ellas. Y en otras marcas, el ML, el RX 350, el Acura MDX, esos son básicamente los carros que en este momento la preferencia, acuérdate que la mayoría de las mujeres, las mujeres tienen un sentido diferente a nosotros. No es solo de disfrutar de manejar el auto, pero también es de protección, no solo para ellas, sino también para la familia, ¿no? Siempre está el sentido ese de madre, y entonces ellos siempre están, la seguridad es muy importante para las mujeres y el espacio es muy importante para las mujeres. Pero a ver, Luis, hay otro ingrediente ahí, Ruiz, antes, perdónenme que la interrumpa, hay otro ingrediente, Luis, que usted no está teniendo en cuenta y usted es un experto, y es lucírselo a la amiga, mostrarle el vehículo a la amiga, ¿sí? Sí, déjame decirte que eso es como los novios. Tú sabes que para tú tener una relación agradable con la persona que acabas de conocer, tienes que ser aprobado por sus amigas, porque si no, te conviertes en algo muy difícil de pasar esa prueba. Si no pasa la prueba de las amigas, estás fatal. Lo mismo pasa con los carros, ¿no? Aquí a veces te compras y entonces vienen las amigas, ¡ay, qué bonito el carro! Siempre hay una, la influencia de todo lo que te rodea, es súper importante en una sociedad como la de hoy en día, donde todo el mundo quiere estar políticamente correcto, ¿no? No sé, es que el carro es parte del maquillaje también. Definitivamente, definitivamente. No, y el carro ayuda muchísimo. El carro abre puertas y cierra puertas también. ¡Oh, hombre! Es parte de la sociedad que vivimos donde todo importa, ¿no? Claro, claro. Y el mío que tiene cinco puertas. Sí. El tú ya abres cinco veces. Oiga. Luis, hay otra preguntilla, porque esto todo tiene que ver con, a veces, algunos vecinos que escuchan el programa y me hacen esa pregunta, me piden que le pregunten. Cuando un fabricante de carro hace lo que se llama una recogida, sea por alguna pieza defectuosa y todo eso, ¿cuán importante es que las personas realmente atiendan a esa recogida y lleven el carro? Bueno, hay diferentes tipos de recogida. Eso se llama los famosos recogida, que están muy de moda. El gobierno federal está poniendo una presión tremenda sobre los fabricantes para que esto se haga a tiempo, se haga masivamente y se haga correctamente, ¿no? Hay recogida y recogida, por ejemplo, hay piezas que no tienen la mayor importancia, que no afectan tu seguridad, no afectan el performance del carro, no afectan el consumo, son cosas irrelevantes, ¿no? Hay otras cosas, como, por ejemplo, una puesta que se puede abrir, un airbag, el famoso problema que ha tenido esta compañía, Takata, con los airbags, que hay 30 millones de airbags defectuosos en el mercado. Ya eso son cosas mucho más serias. Yo recomiendo siempre al consumidor que cuando reciba una carta de este tipo, donde su carro está en un recall, que llame, siempre hay un número, un 800, también está el número del dealer más cercano, que llame siempre y pregunte si tiene que ver con seguridad y si es algo que puede esperar. Yo siempre recomiendo que vengan automáticamente al dealer y que la cambien, pero hay personas que en su diario vivir le cuesta trabajo, pero siempre es bueno saber si es algo que te afecta la seguridad, si te afecta el performance del vehículo, si realmente le puede hacer un daño. Hay muchos recalls que son totalmente insignificantes, son piezas que se cambian, que en realidad no vas a notar la diferencia, pero hay algunos que sí son importantes, entonces lo que hay que definir es la importancia del recall y hay un número, un 800 en cada una de las cartas que uno recibe y aparte puede llamar al dealer más cercano, al proveedor de ese vehículo más cercano y preguntarle cuál es el tipo de consecuencia que puede tener por no cambiar esa pieza. Pues Luis, le agradecemos mucho por estar con nosotros nuevamente la felicitación en ese Día de los Padres, invitamos a la gente a que visite Dora Lincoln este fin de semana. ¡Qué gran regalo para papá! Ya tiene una clienta que por lo menos... Que venga y compre un carro, felicidades a ustedes también y bueno, felicidades a esa mamá que hay ahí que siempre todos los días Día de las Madres, yo siempre se lo llevo en mi corazón. Claro que sí, y ya tenemos aquí una clienta que va a ir por lo menos a dar el down y que el esposo lo siga pagando, vamos a ver qué pasa. Bueno, que venga, que venga, definitivamente que la motorizamos ahí. Muchas gracias Luis, feliz fin de semana. Gracias a ustedes, que tengan un muy lindo fin de semana. Muchas gracias, 9.49. No.